La verdad duele. Llegó Aldemar Domínguez. Hola, aquí está la reloca política que se tambalea. Como se tambalea el venerable patriarca Don Mauricio Armitaxi de todas las hierbas. Que se cree el dueño de todo y el que tiene la última palabra. Pues todavía sigue pensando como burgués que la alcaldía es su empresa privada. En reciente rueda de prensa, el alcalde trató a los periodistas como lo vino en gana. Y eso es un claro atropello a la libertad de prensa. Pero infortunadamente estamos ante unos medios y unos periodistas arrodillados que solo están pendientes de la pauta oficial como medio para sobrevivir. ¿Sorprende que en los chats de periodistas se esté diciendo todos los días y cuándo viene la pauta de la alcaldía para los medios independientes? En la rueda de prensa, el señor alcalde Don Norman Mauricio Armitaxi de cada vi. Primero le dice a la periodista de Pacífico Noticias que no le haga mala propaganda y lo dice en tono airado. Y en otra respuesta le dice yo no le doy nada de garantías a nadie. Yo no construyo nada y no le doy garantías a mi mujer para darte garantías a vos. Esto no nos lo hemos inventado. Aquí está el informe completico de Pacífico Noticias. El alcalde Mauricio Armitaxi, quien en los últimos días ha ordenado varios desalojos en el sector de Venecia y Las Vegas en el Jarillón del río Cauca, a pesar de comprometerse durante su campaña a respetar el derecho a la vivienda de esta comunidad, negó que en el lugar se esté presentando esta situación. Desalojos, desalojos no han habido. La gente que no entra en razón, hay que hacer el desalojo. Los que entran en razón, sí, no me pongas propaganda mala en el Jarillón. El Jarillón lo tenemos que hacer, estamos poniéndole toda la voluntad posible a la gente para que se trae. Ayer tuve una reunión con los productores de plásticos, estamos ayudando a todo el mundo. Hay gente que se opone por oponerse. Varias familias del Jarillón han tenido que soportar que sus viviendas sean derrumbadas por la alcaldía, lo que evidencia el abuso que se está cometiendo en el lugar. Sin embargo, el mandatario insistió en negarlo. ¿Le han tumbado las casas? Pues claro, que es que las tenemos que tumbar porque están en terreno que no es, hay que tumbar las casas. El día que usted se le inunde su casa, yo la quiero ver a usted diciéndome ese reclamo. ¿Usted, alcalde, por qué voy a inundar a Cali? Mientras el alcalde niega los desalojos, decenas de familias siguen siendo despojadas de su territorio sin una solución digna de vivienda. Este es el primer informe, pero hay otro informe también que hizo la periodista Natalia Vinasco, en donde el alcalde le dice lo de su señor esposa, que él no le hace caso ni siquiera a su esposa. Por Dios, ¿hasta cuándo vamos a seguir así, en esta ciudad, manejada de esa manera? ¿Qué ha atrevido el señor alcalde? ¿Qué respuestas tan desatinadas y groseras? La fuma de ayer, de don Henry Fiol, alcalde para usted con todo cariño. La fuma de ayer, de don Henry Fiol, alcalde para usted con todo cariño. Pero aquí está la otra nota, también de la periodista Natalia Vinasco, de Pacífico Noticias. Para la concejal Patricia Molina, la prisa del alcalde Mauriz Armitage por desalojar a las familias que habitan el jarillón del río Cauca, nada tiene que ver con el supuesto riesgo de inundación que hay en Cali, sino con sus intereses en lo que se convertiría en un millonario negocio. Y un negocio para los empresarios de Cámara de Comercio, entre los cuales está Rodrigo Guerrero, toda su élite, pero además está Mauriz Armitage. Porque Mauriz Armitage hizo parte de la Junta Directiva de JIP, que es gestión e innovación de proyectos creada por la Cámara de Comercio y la que pidió el manejo en el 2013, la coordinación al Fondo de Adaptación para manejar este proyecto. Aquí lo que hay es un negocio, porque aquí está escrito, mire, en el POT, que se va a hacer un puerto fluvial en el río Cauca, turístico y de carga sobre el río Cauca. Y ahora entonces el pretexto es que es que van a morir 900 mil personas. A ellos les importa poquito que esta ciudad se inundara y que se muera 900 mil personas. Ellos lo que viven fue una oportunidad, un negocio y punto. La cabildante criticó la actitud del mandatario ante los pocos medios de comunicación que se atreven a cuestionar los evidentes abusos que se están cometiendo en el Jarillón. No han habido abusos policiales, nunca hemos hecho la cosa tan civilizada y justamente como ahorita. No me pongas propaganda mala en el Jarillón. Y cómo le calla la boca y cómo dice lo que le conviene a ese alcalde Hermitage, pagando propagandas, jugosas propagandas de SIDOC en los medios de comunicación para que los directores de medios se queden callados. Así es que calla la boca de los medios, no, eso es deshonesto. Que salga a dar el debate de frente, que salgas a decir de frente y yo también salgo a rebatirle cómo violan los derechos de la gente. Tengo como demostrarlo. No, no han habido violaciones. Otra cosa es que políticamente se quieran buscar violaciones. No han habido violaciones. La Corte Constitucional ordena reubicación. Ese señor no ha reubicado a nadie, ha abusado, le ha quitado el patrimonio a la gente, ha arrasado con los marranos de la gente, se los ha llevado por allá secuestrados. O sea, están haciendo diabluras con los derechos de la gente. La gente que no entra en razón, hay que hacer el desalojo. Los que entran en razón, sí. Entonces, según eso, tú, nunca vamos a poder resolver el problema de Carillón. Según lo que me estás diciendo, nunca lo vamos a poder resolver. Y ustedes, como periodistas, son los que más nos tienen que ayudar a que el problema de Cali. El día que a usted se le inunde su casa, yo la quiero ver a usted diciéndome ese reclamo. Usted, alcalde, ¿por qué voy a inundar a Cali? Que no mienta más, que diga la verdad, que diga que esto también tiene un negocio y que ellos como empresarios están metidos aquí. Es más, Mauricio Salmitaz debe declararse impedido como alcalde para actuar en este proyecto porque él tiene interés. ¿Cuál es la cobardía? Si son tan valientes, ¿por qué no salen a dar la cara y dicen las cosas como son? Y salgamos a dar el debate franco. Mientras las familias del Jarillón son desalojadas de sus viviendas, el alcalde insistirá en negar las evidencias, manejando a Cali como su empresa y a los periodistas como sus empleados. Yo garantía no doy de nada, porque yo no construyo nada para dar garantía, yo no doy garantía de nada en la parte mía. No le doy garantía a mi mujer para dar garantías a vos. Para darte garantías a vos, respeta, alcalde, perdón, respete, señor alcalde, respete. Si usted quiere que lo respeten por dos condiciones, primero por su edad y segundo por ser el alcalde de Cali, debe comenzar a dar ejemplo. ¿Ese sería el mismo que hace un año pedía por todos lados que le respaldaran para tener una nueva cultura ciudadana? ¿Ese es el mismo que ha contratado Antanas Mocus para que nos venga a imponer la cultura mocusiana de bajarse los pantalones? ¿Será que la cultura de Armitax está enmarcada en la patanería y la grosería? Y si es así, que nos lleve quien nos trajo. Y lo peor, ahora resultan los defensores de oficio del huracán diciendo que es la forma jocosa como el alcalde trata las cosas. Sigan de lambones y de sapos, corriendo a las famosas jornadas y ruedas de prensa del alcalde, que ya ofrece esta buceta para que lo acompañen los periodistas. Y me da tristeza viendo esta nota del noticiero Pacífico Noticias, que dos periodistas, mujeres que están al lado, se burlan, les dan risa a lo que el alcalde está diciendo. Es decir, como apoyando al alcalde. Qué vergüenza de alcalde y qué pena con los colombianos. Por eso es que nos tratan como les da la gana. Y muchos periodistas siguen de por dioceros en la alcaldía pidiendo 500 mil pesos mensuales. Qué vergüenza, señores. Qué pena, señores. Tengo pena contigo, tú dices que está penando, tú dices que no te quiero, que ya te estoy olvidando. Tengo pena contigo y comparto tu condena. Tengo pena contigo, yo comparto tu condena. También espero el grito que romperá las cadenas y por un beso te matará. La rutina, el truquito, la maroma, ay, bendito. ¡Habla, Choco! Sigamos con esta reloca política. Y la próxima semana continuaremos nuestros recorridos por los barrios de Cali. La próxima semana estaremos el día jueves en el barrio Bonilla, Aragón, desde el hogar de Anabey Balazo, en donde hay 150 abuelitos abandonados, protegidos por esta dama de buen corazón y sus hijos. Sigamos con esta reloca política. La gobernadora Dilia Francisca Toro logró lo que ningún gobernador en la historia política del Valle había podido, unir a los 21 diputados frente a un solo tema. Siempre en la asamblea se arman bloques, coaliciones y alianzas. Siempre hay división. Pero ahora, por un solo proyecto, pero en especial por unos artículos, se unieron los diputados, todos los 21 diputados. El artículo que logró esta maravillosa alianza es la baja de honorarios de los diputados. Con ello pierden gran parte de lo que reciben, y eso que antes ya les habían quitado las primas. Por fin se unieron los 21 diputados, cuando les tocaron el bolsillo, y no tienen otra alternativa que aprobar que les bajen los honorarios. Y es tan dramático que más ganan los tramitadores de pasaportes. Y para este viernes, para hoy, que se aliste allá la casa de doña Dilian, en Dapa. O también puede ser allí en el piso 16, porque ella trabaja mucho, desde madrugada hasta altas horas de la noche. También puede ser allí, en el piso 16 del Palacio de San Francisco, en donde los diputados le tienen preparado tremenda serenata a la gobernadora, incluidos los mariachis. Y el tema que le van a tocar de entrada a doña Dilian, los diputados, es este. Yo creí que eras bueno, yo creí que eras sincera. Yo te di mi cariño, resultaste traicionera. Tú me hiciste rebelde, tú me hiciste tu enemigo. Tú que me traicionaste sin razón y sin motivo. Este orgullo que tengo no lo vas a mirar. En el suelo tirado como una basura. Yo me quito hasta el nombre y te doy mi palabra de honor y que de mí no te burlar. Es más, están diciendo los diputados que ahora, en cada plenaria, antes de iniciar y antes de escuchar el hino nacional, coloquen este tema de Juan Gabriel para recordarlo siempre. Sabes que, que no descansaré hasta dejarte a mis pies y eso da lo por hecho. Mamola, mamola, diputados, como dice Horacio Serpa y como decía Gaitán. Ustedes ahora se acomodan de nuevo para probar el presupuesto. Ay, la mermelada viene rica. Sigamos con esta reloca política que se tambalea. Pues claro, como se sigue tambaleando la Gober Dillian, que según expertos en derecho laboral, no puede despedir de manera masiva a más de 500 trabajadores del hospital universitario sin la autorización o el permiso del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, muchos conocedores de temas laborales aseguran que la mayoría de los trabajadores que citaron a Confenalco para negociar la salida firmaron y con ello autorizaron salir de la nómina. Pero por supuesto que vendrán las demandas contra la HV y la hoy gobernadora. Pero esas demandas laborales saldrán dentro de cuatro años, cuando ya doña Dillian no será gobernadora. Y a la serenata de los diputados, a la gobernadora, se sumarán también hoy los trabajadores del hospital universitario del Valle, que llevarán tremenda orquesta. Viene don Pastor López. A esa rumba con mariachis, con Juan Gabriel, pues también se sumará el indio Pastor López, contratado por los trabajadores del hospital universitario del Valle, y la primera pieza que le tocará. Yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Tú eres la alegría que fue en mi vida. Camino en las noches y no encuentro nada. Oye traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Oye traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Y están contratando otras orquestas. Y a los diputados le van a buscar al grupo Nietzsche y al grupo, ¿cómo se llama el de Alexis Lozano? Guayacán Orquesta. Y que van a llevar pan de horno y van a llevar ají. ¿Será que van a llevar abadía el cuento? Bueno, sigamos con esta reloca política. Pero son dos los temas del HUV. El primero, la reestructuración administrativa y la ley 550. Y aunque los dos se complementa, se adelantaron de manera aislada. Llevar al HUV a la ley 550, la lideró Giovanni Ramírez, el morocho, el que fue gerente de Indervalle, gerente de Infiballe, bueno, fue el que le resolvió grandes chicharrones a Oveimar Delgado en la gobernación. Y ahora, como asesor de la gobernadora, pues le ha metido la mano a la parte financiera, que es la que él más conoce. Pues bien, eso de llevar el HUV a la ley 550 busca evitar embargos, que los intereses de la deuda sigan creciendo y hacer un acuerdo de pago. La reestructuración administrativa pretende adelgazar la nómina del hospital, que tiene un costo mensual de 8 mil millones de pesos. La reestructuración, esa de adelgazar esa nómina, es la que ha traído, pues, la polémica por la salida de 500 trabajadores. Lo cierto del caso es que en el hospital universitario se vive desde ayer una tensa calma en una entidad que agoniza. Y hoy los pobres trabajadores amanecieron cantando así. ¡Suscríbete! 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 Y la norma es muy clara al señalar las signabilidades cuando dice, dice, tampoco puede aspirar a ser alcalde quien tenga vínculo por matrimonio, unión permanente o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil con funcionarios del respectivo municipio que dentro de los tres meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar. Ser directora del CISBEN tiene autoridad civil y administrativa. La denuncia ante la Procuraduría fue instaurada por el entonces candidato a la alcaldía de Palmira del partido MAIS, Giovanni Moncayo, quien debió salir del país por amenazas, así como una excandidata al Consejo. El primer fallo salió a favor de Jairo Ortega, pero nos aseguran que el futuro es incierto y que las pruebas son contundentes y en la apelación al fallo de primera instancia se aportaron más documentos con pruebas y a Ortega Zambuní ya se lo habían advertido antes de ser candidato, pero pensaron que el poder político era suficiente y eterno. Hace tiempo que vengo sufriendo una pena tan grande, Palmira por vos, y no encuentro el remedio preciso, Palmira, que pueda curar mi dolor. Hace tiempo que vengo sufriendo una pena tan grande, Palmira por vos, y no encuentro el remedio preciso, Palmira, que pueda curar mi dolor. Si tú tienes corazón, Palmira, no me hagas sufrir, dame un poquito de amor, mi vida, pa' poder vivir, mi amor, pa' poder vivir, corazón tiempo de mi vida, pa' poder vivir, que yo te quiero mucho, mucho, pa' poder vivir, mi vida, pa' poder vivir. Sigamos con esta reloca política que se tambalea, como se sigue tambaleando Don Norman Maurice Armitax Cadaví, que cada vez más demuestra su ignorancia en lo político y en lo público. Y eso precisamente fue lo que provocó la renuncia irrevocable de la secretaria de Hacienda, María Virginia Jordán, las diferencias con el alcalde que pensaba que las cosas salían mucho más ágil, pero dice ella, yo pensaba que se debían revisar con mayor seguridad. Hay temas que sí se pueden agilizar, pero otros no, porque hay requisitos que cumplir, dijo María Virginia Jordán. Y eso que es el alcalde el que desconoce, pues quiere manejar la alcaldía como si fuera su propia empresa CIDOC. Y ojo, mucho ojo, que hay otros funcionarios a nivel de despacho que no están de acuerdo con la reforma administrativa y eso le va a traer graves problemas en los próximos días, señor alcalde. Aterrice. Me caí de la nube que andaba como a veinte mil metros de altura Por poquito que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Pero hay más del alcalde Confirmamos que en la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa sí hay una investigación disciplinaria contra el alcalde por el nombramiento del coronel Nelson Rincón como secretario de Tránsito sin cumplir con los requisitos de ley La falta es calificada como gravísima Qué tal, como sucedió con John Madro Rodríguez Y ojo, que nos dicen que el alcalde estaría nombrando en las próximas horas al coronel Nelson Rincón como secretario de gobierno en reemplazo de Laura Lugo ¡Ay Dios! Para rematar, va a volver a embarrar Pues ya metió el dedo Ahora pues que meta la mano, que quede todo untado Que creías que toda la vida te iba a estar aguantando No creías que ya decidida te mandara el diablo Pero sigues llegando borracho y hasta sin el gasto A mis hijos no vas asustando Que oyen que me insultan Y me das malos tratos Sigamos con esta reloca política Atención trabajadores, dirigentes sindicales y gente de la izquierda colombiana Ante la crisis política que vive Venezuela El presidente Nicolás Maduro Determinó ayer subir en un 40% El salario mínimo de sus trabajadores Es decir, salió a calmarles hambre Decirle, venga, yo les aumento El 40% del salario Y no me hagan bulla No me vayan a derrotar ¡Ay hombre! Y ayer por las calles de Cali Volvieron las consignas contra el presidente Santos En la marcha de los sindicatos Les debería dar vergüenza a los líderes del sindicalismo colombianos Pues hace un mes marchaban a favor de Santos Diciendo que Santos era el mejor presidente ¿Y ayer? ¿Qué tal? En contra del acuerdo de La Habana En contra de la reforma tributaria En contra del previsito En contra de todo Y esto fue lo que le alcanzamos a grabar A las consignas de los maestros y de la gente del Sena Los gobiernos maltrechos, corruptos y explotadores Santos se cree el gran señor ¿Por qué negocian la Habana? Mientras que aquí le reclaman Que atienda al trabajador El constituyente mayor Es el pueblo que está marchando aquí Eso que no sobrejanos No son los dueños de este país Oiga señor presidente ¿Usted cómo viviría? Si el mínimo se ganara Pagando el viento y energía Usted se gana un plantador Y el más teneo fregado ¿Y a usted le importa un carajo Que el pobre viva la paz? Eso le cantaba ayer el magisterio Y la gente del Sena al presidente Pero hace un mes Y nosotros les dijimos aquí Después de la reforma Hablamos Allí tienen Tengan para que se entretengan Por eso es que Colombia Hoy le canta A nuestro mai president A Juanpa El de doña Mercedes Santos, Colombia no te quiere Santos, Colombia no te quiere Santos, Colombia no te quiere San Uribe, no resiste No resiste Él le ha dado Santos a Colombia Pusiste un balconcito En San Andrés Con una vista De Nicaragua También le quieres dar A tus amigos de las FARC Un puesto en el Congreso Desde La Habana Eres tramposo Eres malvado Y así te preguntas ¿Por qué pasa lo del agro? El pueblo está unido Y te da la opinión Lo que llamas justicia Nosotros traición Santos, Colombia no te quiere 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 No tuvo la inteligencia No tuvo la inteligencia, inteligencia, inteligencia Cuando tú me dices Bueno, usted va a pedir perdón Y yo le digo, ¿Perdón a quién? ¿Perdón por qué? Lo de la vermelada Pasó de doños y dolcitos El tema de elecciones Haces fraude ¡Ay Dios! Se imponen los temas Esto de pronto puede ser para tema De la Feria de Cali Y llegó Juanito Preguntón Juanito preguntaba con deseos de saber Las cosas que a sus años No podía comprender Juanito ¿Cuáles son los dos personeros Que están enredados por una acción de repetición? Hay dos actas de la dirección jurídica de la alcaldía Una que repitan contra ellos Y otras que no ¿Saben de quién se trata, Juanito? ¿Y quién es el jurídico de las dos actas que tiene allá embolatadas? Juanito preguntaba con deseos de saber Las cosas que a sus años no podía comprender Juanito Juanito Y nos sorprendió el vicepresidente Vargas Con su invitación a protestar contra la reforma tributaria ¿Es el lanzamiento de su candidatura, Juanito? ¿No debería renunciar en señal de protesta, Juanito? ¿No cree usted, Juanito, y ustedes, amables, vivahuyentes, que eso sería lo más coherente de Vargas? Juanito Juanito ¿No dicen, se oye decir en el CAM, que Armitax está mamado con Garrido Toya? Si eso es cierto, ¿por qué no le ahorra los problemas a Metro Cali y lo cambia de una vez, alcalde? Juanito Juanito ¿Es verdad que María Virginia Jordán no se aguantó más el maltrato del alcalde y prefirió renunciar? Hay otros funcionarios que están hartos de su estilo y estarían listos para irse en diciembre ¿Será que el alcalde se les adelanta, Juanito? Juanito preguntaba con deseos de saber Juanito, los diputados terminaron regañados y sometidos por la gobernadora quien sofocó, sí, quien sofocó en menos de lo que canta un gallo, la rebelión de los diputados Fueron por lana y salieron trasquilados, ¿les quedaron ganas de hacer más pataletas, diputados? Las cosas que a sus años no podía comprender A propósito, Juanito, de malos tratos del alcalde, nos dicen que Garrido Toya y la Dama de Acero hacen lo mismo en Metro Cali ¿Qué le pasa a los encopetados del estrato 7 cuando llegan a los cargos públicos? ¿Será que se creen reyesuelos y no representantes del pueblo? Juanito, ¿será cierto aquello de que Motoa se le va a atravesar a la candidatura a la Cámara de Representantes de Nicolás Orejuela? ¿Conocimos que el senador Carlos Fernando Motoa no quiere que le den el aval a Nicolás para la Cámara de Representantes porque según eso sería fortalecer la candidatura de Sergio Fajardo? Juanito, ¿y será verdad que también el senador de Palmira, Carlos Fernando Motoa, se le atravesará a José Luis Pérez en su aspiración de llegar al Senado de la República? Juanito, tu pregunta no podemos contestar Y si la contestamos en las mismas quedarás Yo quiero que me digan ¡Ay, Juanito! Esta, la última ¿Será verdad que doña Jimena Toro, la gestora social del departamento, la hermana de la gobernadora Dilian, declinará su aspiración al Senado de la República? ¿Y que en consecuencia, Rusbe Rodríguez continuaría para poderse jubilar en el Senado en la próxima legislatura? ¿Será cierto que doña Jimena Toro no se quiere lanzar al Senado porque en Bogotá, donde fue concejal, le tienen tremendo, calentado, congelado? ¿Será verdad eso, Juanito? Y Juanito, ¿será muy difícil poner a buses alimentadores a hacer las rutas que hacen los piratas? ¿Quiénes están detrás de todo este negocio, Juanito? Juanito preguntaba con deseos de saber Las cosas que a sus años no podía comprender Y hasta aquí por hoy, la reloca política